Dos años hizo en abril, porque en abril del 2020 me empecé a inundar y yo me cansé de ir a maestranza. Me tomaba nota, me tomaba nota, nunca, nunca nada, nunca nada, nunca nada. Después me fui allá enfrente de la municipalidad, no me acuerdo cómo es que se llama, que está así en diagonal, y me tomaron nota, vinieron y destaparon un poquito las cunetas, un poquito, los puentes serían, se borraron. Después, antes del fin de año, estuve en la reunión, acá en la plazoleta, estuvo la Florencia y estuvo Sandrío, se lo dije personalmente. Bueno, quedó la Florencia que dijo que en la semana entrante vamos a andar. Pasaron 20 días más o menos, vinieron un grupo de obreros y fueron para destapar ahí la cuneta y el buen vecino ese que lo sacó de Zumba y Raja y bueno, no le dejó, porque tienen unos tubitos de, qué sé yo, 30 tendrá, no sé qué, pero están todos tapados y bueno, no vinieron más, no vinieron más. Y yo seguí yendo, porque las veces, las veces que le mandamos fotos con mi hija cuando nos inundábamos tuvimos hasta 10 centímetros de agua adentro de la casa. O sea, a ver, entonces, por esta alcantarilla ahí que está frente a su casa, digamos, pasa el agua, digamos, es muy chica la cuneta y entra en su casa que medianamente... No, rebalsa aquella, aquella, claro, esta está de bota a bota, esta corre algo, corre algo y rebalsa aquella y corta acá derecho y de acá se va derecho. A su casa. Sí, tuve hasta 10 centímetros de agua. ¿La última lluvia? La anteúltima, anteúltima. Hace dos años, dos años que vengo luchando por esto y no hay respuesta, no hay respuesta, no entiendo yo qué es lo que quiere. Ubique la dirección bien dónde estamos. Yo estoy en calle 46 al 1578. Esto se conoce como barrio hospital. Barrio San Jerónimo. San Jerónimo. San Jerónimo. Era antiguamente, era barrio Sorzón, éramos todos, pero después hicieron tres cuadras y tres cuadras. Usted sabe que está paradoja esto porque quien también se debería ocupar de esto es la vecinal y acá estamos a una cuadra del salón vecinal. No nos dan pelota. Ese día, cuando estuvo la Florencia y estuvo Sandrigo, estuvieron los presidentes de la vecinal. Pero ni fu ni fa ellos sentados ahí nomás. Y bueno, no llegamos a nada. Usted lo que quiere es que ante una próxima lluvia no quiere vivir lo mismo. Pero sí, porque no podemos vivir así, no se puede dormir nosotros, tenemos que estar en vela. Porque lo poco que uno tiene con lo que cuesta y se nos funde todo. A mí se me fundió muchas cosas, se me fundió un freezer inclusive también. 10 centímetros no es poco, no es poco. Porque dentro de acá, como un mar de agua se hace, ahí hay agarra, por la entrada que tengo en el costado y se va hasta allá. De allá rebota, dentro por acá y lo que no entra por acá, como la dendija de la puerta es poca, entonces entra ahí y se va hasta allá, rebota en el tapial y de allá se viene y me entra de allá atrás también. Es impresionante, es impresionante una cosa que yo les diga y otra cosa que ustedes vean. Pero yo le he mandado fotos con mi hija de cuando estábamos todos inundados. Nunca nos dieron pelota. Y por eso que yo fui a la radio hace un tiempito, porque no, no hay otra. Pero sí empezaron al mes que yo fui, justo al mes, justo a la semana que yo fui, empezaron allá. Hicieron una cuadra y media y no aparecieron nunca más. Gracias. 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 Gracias.